Bienvenidos al noticiero Urbana Trans. Damos paso a los informes. Debido a la situación pandémica a la que nos afrontamos, nos vemos en la obligación de informar la situación de nuestro colectivo. Damos paso a los testimonios de nuestras compañeras hoy en Italia. Soy residente hace 20 años aquí en Italia. Hace 15 que vivo aquí en Perú ya. Cualquier cosa que te pones a estornudar te agarra miedo. Yo hace 15 días que volví de Buenos Aires. Todavía no salí a la calle por prevención para los demás, porque como estuve en Aerolíneas Argentinas, en el avión y todo eso, me quedo en casa. Aparte que yo soy diabética, me tengo que cuidar muchísimo de esas cosas. Tienes que tener un permiso acá para poder salir. Tienes que justificar que vas a comprar o que vas a la farmacia o por trabajo. Cuando no tienen documentos y esas cosas, acá no tenés derecho a nada. Nosotras somos anónimas acá prácticamente. La única ayuda que tienen las chicas, ¿viste esas asociaciones que pasan repartiendo preservativos? Y esas cosas, bueno, esas chicas las ayudan a mercadería, ¿entendés? Si no, se ayudan entre ellas. ¿Entendés? Pero no tenés derecho a nada acá. No tenemos voz acá. Mis amigas están todas en cuarentena. Pero hay algunas chicas que tienen que salir porque, viste, no guardaron. O vos sabés cómo es la situación del trabajo en la calle, viste. Hay algunas que son exitosas que van y se paran en el desierto y trabajan. Esas juntan un poquito de plata. Pero hay gente que no trabaja bien y es pan para el hombre para mañana. Se están ayudando entre ellas. Hay algunas que tienen que salir por fuerza o se oponen en el anuncio. ¿A quién le reclamás algo? Si no tenés un documento, no tenés nada. Es así. Es cruel. Pero es la verdad. Acá sacaron el rédito de chitalinanza, se llama. Es una ayuda que te da el gobierno. No solo a las transsexuales, sino a quien, a cualquiera. Es una ayuda que te dan de 700 euros por mes. No tenés que tener ninguna propiedad de más de 30.000 euros con 780 euros por mes. Así es el teje. Yo tengo una chica acá, que vive acá al lado. No es que yo pueda darle mucho en este momento porque tengo lo justo, ¿entendés? Pero, viste, un poco de hierba para el mate, un poquito, no, un poquito. Hay otra chica que le pasa para, otra chica le hizo la recarga, ¿entendés? Mi marido es enfermo de corazón, ¿entendés? Y el estado de la ayuda cobra una tensión. Y con eso vivimos los dos. Como dicen que para las personas diabéticas como yo es más peligroso, imagínate cómo estoy. No quiero salir ni a la esquina, no quiero recibir ni. Mis amigas me quieren venir a visitar, que están acalados, pero no quiero ni eso. ¿Entendés lo que te digo? Estoy sugestionada, tengo muchísimo miedo. Aparte que ya soy una persona grande, ¿entendés lo que te digo? Y estoy vaqueteada. Tanto calabozo que me comí en Argentina, tanto frío que me comí en mi vida, ¿entendés? Mis pulmones ya están, están hechos pelotas mis pulmones. Ahora estaban, recién pasaron que eran, amores, ¿cuántos malati hay hoy? ¿Muertos? Sí. De 676 muertos hoy. Y más de 3.000 infectados hoy, ¿entendés? En toda Italia. Llegan uno tras del otro, llegan uno tras del otro. No hay que estar, mirá. Mirá, acá hay casos de chicas que viven hace más de 35, 40 años. 30 años, 35 años que viven acá ilegalmente. No tienen cobertura médica. Los médicos la atienden porque viste el juramento que hicieron ellos de atender a cualquiera. Los médicos no discriminan en ese sentido. Y yo les comento, mirá que la Argentina está así, tenemos derechos, te dan una ayuda. No se quieren ir, no se quieren ir, no se quieren ir. Que vieron con esa vida y ellas se piensan que van a llegar ahí. Del rédito de chitalinanza que te dan. Porque ese rédito, te dan una carta de crédito, una tarjeta de crédito. De ahí podés retirar 100 euros, nada más en contante, efectivo. Podés retirar. Y todo lo demás es en alimentos. Repartiendo preservativos. Las chicas son muy solidarias, ellas te ayudan a conseguir algún documento. Ellas son la única ayuda que tienen. Y las iglesias. Te digo, si no tenés documento no tenés vos, no sos nadie, no tenés nada. Hubo otra chica que la agredió. Y esta chica fue a denunciar y de ahí la reempatriaron. La mandaron para la Argentina. Están colapsados acá. Sentir humor, no sé si es verdad. Que le están dando la prioridad a la gente un poco más joven. Que si ya ven que estás muy grande, ya te sacan los respiradores. A vosotros lo meten a otra persona que puede tener más posibilidades de vivir. Y tengo mucho miedo a no volver a mi Argentina. Porque yo, cuando estoy un poquito más grande, pienso terminar mi vida ahí. Tengo miedo por mi familia. Tengo miedo por mis amigas. Tengo miedo por mis sobrinos que son chicos. No sé qué va a pasar con esto. La plata no sirve para nada. Y en este momento, si te das cuenta, plata tirada al pedo no sirve para nada. La salud es lo principal. Solidaridad en este momento con las chicas. No discriminarlas. Que si están paradas en algún lugar, si están paradas arriesgando la vida de ellas y la de los demás. Y ser solidarios. Y respetar a los demás. Si te podés quedar en tu casa, no sabrás arriesgar tu vida y la de los demás. Un besito. Gracias por tu testimonio. Desde Urbana Trans seguiremos informando. Aquí, algunos anticipos de nuestras próximas emisiones. Y gracias por acompañarnos.